Música Esto es PDVSA la Estancia al Día, Abril, Mes Santo, Sabanero, De Trapiche y Llano, Arpas, Maracas y Contrapunteo. Disfruta de todas las expresiones de este género musical en el Festival de Joropo 2012. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos El sábado 7, a las 4 de la tarde, en PDVSA la Estancia, nos deleitaremos con la Gala Joropera y el Gol Pelarense, interpretado por la Orquesta Típica de Lara y Danzas Cebucán. Y en Sabana Grande, a las 6, disfrutaremos del grupo Lara en Sol y su Gol Pelarense. El domingo 8, a las 11 de la mañana, no pararemos de bailar con el Joropo Jorconiao de Celedonio Pacheco, Cui Calanche y el Taller de Tradiciones de Tinaquillo. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 7, en Plaza Venezuela, a las 6 de la tarde, comenzando con el primer Festival Infantil de Joropo, entretenga a tus niños con los bailes de Alma de Lara. El domingo 8, en Sabana Grande, a las 2, acompáñalos a vivir el Joropo con la agrupación Sentir Larense. Y en PDVSA La Estancia, a las 3, continuamos disfrutando en familia del talento de Alma de Lara. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de la línea telefónica 0800-SIEMRA. La página web www.pdvesalestancia.com Facebook PDVSA La Estancia Oficial En Twitter, arroba PDVSA La Estancia Y visita el canal en YouTube PDVSA La Estancia 1. Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA La Estancia al Día.